¿Qué es la gamificación? Cuando hablamos de gamificación, hablamos de una metodología en la que sacamos lo mejor de nosotros porque básicamente utilizamos el juego, es decir, algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos divierte para emplear todas nuestras capacidades. Al igual que la transformación digital lo está cambiando todo, dentro de la transformación digital está también la manera de conseguir resultados y para conseguir resultados aplicamos la tecnología y la metodología de la gamificación que sirve no solamente para ámbitos como el aprendizaje porque todos sabemos que el aprendizaje hasta ahora era muy lineal y muy pasivo, ahora sin embargo mediante la gamificación podemos poner al alumno en el centro y de forma activa y de forma participativa va a adquirir mejores conocimientos, pero también industrias y sectores maduros pueden aplicar la gamificación. Lo bueno que tiene la gamificación es que es accesible a todas las edades, si bien es cierto que asociamos el mundo del juego a edades más jóvenes, en realidad todos hemos crecido jugando, es algo positivo para todos y todos nos divierte jugar, por lo tanto la gamificación se puede implantar en trabajadores de todas las edades y en todos los modelos productivos. Tenemos claro que somos como jugamos y como somos como jugamos podemos obtener mucha información de nosotros mismos en base a cómo utilizamos un juego o a cómo nos enfrentamos a la metodología de la gamificación. Es decir, si nosotros somos personas muy jóvenes que no sabemos muy bien a qué nos queremos dedicar, nos tenemos que preguntar qué nos apasiona, qué nos gusta y hay herramientas que se están desarrollando para ello, podemos hacer que orientadores laborales y educativos puedan ver en base a cómo juegan esos jóvenes puedan llegar a identificar cuáles son sus vocaciones. Porque es un estado, y esto es la clave de todo, es un estado puro, es un estado natural, no es forzado. Por lo tanto sacamos lo mejor de nosotros haciendo lo que más nos gusta y eso es una manera en la que podemos demostrar cómo yo puedo dedicarme a un sector u otro. La gamificación también propone y va muy enfocada con la recualificación. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor hay personas que han estado trabajando toda la vida haciendo lo mismo y lo han estado haciendo bien, pero llegan un momento en el que ya no les llena. A lo mejor nos tenemos que preguntar, ¿realmente hemos analizado las competencias y las capacidades de esta persona? ¿Podemos utilizar por tanto la gamificación para de una forma entretenida, divertida, conseguir ver si realmente esta persona está trabajando en algo que la apasiona? Ahí tendríamos la respuesta. Y a lo mejor alguien de más de 40, de 45 años, que por supuesto está a tiempo de recualificarse sin ningún problema, quizá entre el trabajo personal de uno mismo, el apoyo de la empresa utilizando estas metodologías, podamos conseguir reubicar a un trabajador en ámbitos que realmente les apasione, que le guste y que por lo tanto esté más motivado y sea más productivo. Y eso también lo podemos conseguir con la metodología de la gamificación al poder hacer diagnósticos sobre las capacidades de las personas.